La final, el tipo se hizo presente Ahí tenemos los hermanos Rojas Hermanos Rojas Y ahí se fueron Y hermanos, perdón aquí Ah, pero aparecieron en la pista, no son hermanos Se están dando con todo Y el pique es para la pista número 1 Pista número 1, pista número 1 con 11-13 11-13 Pista número 2, 11-13